Como usted los escucha todo el país, me parece importante que los tres intentemos que se entienda todo el mensaje y como usted señala, no tengamos una reacción irresponsable. Número uno, las camas que vamos teniendo, por ejemplo, al día de ayer había 140 aproximadamente, 147 camas de UCI libres. Hoy día no sabemos cuántas quedarán. Hubo un momento en la semana previa en que nos quedamos con una sola en Lima, felizmente ha aumentado, pero esas 147 son en todo el país. Eso es lo primero. Lo segundo, el número de personas que se siguen enfermando, si bien es cierto, no es tan alto como el de hace algunas semanas, todavía es muy alto. Más de 3.880 hace dos días. Ayer también aumentó un poco más. O sea, los casos han vuelto a aumentar un poco y la acumulación de casos hospitalizados y de fallecidos también ha aumentado un poco. Por lo que está sucediendo en el caso de Lima, en el norte chico, en el sur chico, que está muy mal, en Callao, lo que viene pasando en Ica, Arequipa, en Huánuco, lo que empieza a pasar y nos preocupa mucho en Huancabelica, Ayacucho, Junín, Junín está muy preocupante, lo que podría empezar a suceder en uno, madre de Dios. Entonces, todo eso vuelve a hacer que haya una elevación de casos y no logramos, eso es imposible, aumentar la disponibilidad de los servicios al mismo tiempo que el aumento de casos. Los casos no solo se necesitan, en términos de hospitalización o de UCI, dos semanas. Necesitan tres, cuatro, ocho, diez, doce semanas a veces. Es decir, hay una acumulación y un uso prolongado de los servicios que vamos implementando. Por lo tanto, es una falsa seguridad pensar que a pesar de haberse dado algunas condiciones para disminuir alguna de las medidas de la cuarentena, la gente se va a dejar de enfermar, no es cierto. La gente no va a necesitar UCI, no es cierto. La gente no va a necesitar oxígeno, no es cierto. Y esos recursos siguen escaseando más uno adicional que también nos está preocupando, personal de salud. Formar personas para atender y cuidar personas no es fácil. Tenemos 15% por edad y comorbilidad que tienen que limitarse en su posibilidad de participar en esta ayuda. Un 15% que se enferman porque reciben un bombardeo viral potente todos los días. Lo mismo que pasa con policías, soldados, bomberos y otros. Y eso no se puede reponer fácilmente. Y además, su estancia, en el caso de los que se enferman, es la misma que los demás. Muy prolongada. Entonces, podemos tener recursos que ciertamente han aumentado, pero no tenemos necesariamente todo el personal necesario para manejarlo. Sumando todo esto... Bueno, eso está ocurriendo... Disculpe la interrupción, doctor Carbone, pero eso está ocurriendo en esta operación con el primer nivel de atención de estas especies de comando COVID, el crear centros COVID en los barrios para que la gente no tenga que ir hasta el hospital. O sea, nosotros hemos contado ayer, antes de ayer, el incidente de una persona que, siguiendo las indicaciones, va al centro COVID y ahí le confiesan que tienen un problema. No hay médico. ¿Por qué? Porque falta personal. Donde más se está notando es en las áreas más delicadas, las que soportan la parte más intensa de la infección, que es hospitalización y, desde luego, unidad de cuidados intensivos. Y no hablo de algo que es también muy humano y espero que entiendan. Nos vamos agotando. Nos vamos agotando porque hay gente que no ha parado en cuatro meses y medio. En el primer nivel estamos aguantando mejor. Estamos aguantando mejor. Hay algo menos de exposición, aunque hay más volumen de personas, pero llega un momento en que eso también puede ser sobrepasado. La ministra Pilar Macetti, la flamante ministra de Salud, se mostró muy mortificada y ha sido muy crítica con respecto a la distancia que hay entre la decisión y la acción con respecto a temas de salud. Ocurren todos los aspectos de la vida nacional, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer para enfrentar esta situación? Como que se mandan ventiladores a peor y se quedan 10 días guardados en un almacén, ¿no es cierto? O que se toman decisiones que no se cumplen. ¿Cómo se va a enfrentar ese problema de la eficiencia? La otra, Macetti, ha sido muy clara decir que no podemos poner por delante de la vida y la salud, que son los bienes supremos de toda peruana y peruano, el papel, el papelito, el trámite, la norma. Mira, si hay un momento para, en el buen sentido, no me vaya a cambiar de interpretar, afinizar mucho el trabajo, pasar por encima de la norma y responder a la necesidad de la emergencia en este momento. En el buen sentido, no lo que usted acaba de denunciar, que es gente que rompe la norma para llenarse el bolsillo de dinero con la sangre y con la vida de los peruanos. A esos, yo concuerdo con usted. Yo los encerraría y tiraría la llave al mar y que se queden ahí. Pero tenemos que agilizar todo. Lo hemos estado intentando y tenemos que ser todavía más rápidos. Quiero decir una cosa importante, nada se quede en el almacén central del MINSA, sea lo que sea, sea equipo de protección, insumos, medicamentos, entra y sale. No, estamos vacíos y todo va a las regiones. Necesitamos que en las regiones, en las direzas y jerezas, ocurra lo mismo, que no se quede nada, que baje a las redes y que en las redes ocurra lo mismo. No, llegue a los puestos, a los centros de salud, al hospital, al instituto, donde sea. Ese es el último sitio. Al último punto tiene que llegar todo y los trámites tienen que ser muy ágiles. ¿Qué cosas se puede hacer? Vigilar, castigar, molestar, perseguir. Es una vergüenza tener que hacerlo porque en una situación de guerra, de combate, no sería necesario. Por algo que usted también mencionó, el sentido común de humanidad, mi tardanza, significa que se pierden vidas, significa dolor, sufrimiento. Este tema de los ventiladores, doctor Carbone, usted acaba de hacer la comparación de la guerra. Yo ayer decía, imaginémonos que esto no es una guerra contra el virus, sino es una guerra convencional. Y tú le das armas que van a permitir defender a una población de un ataque y resulta que tú dejas las armas guardadas y matan gente por eso. En una guerra te fusilan, si eres responsable de una negligencia de ese tamaño. O sea, no digo que hay que fusilar a los responsables de estas barbaridades, pero no deberían estar ahí. Yo creo que hay que ser muy drásticos con esto. Como usted dice, no solamente no detenerse en las formas, sino detectar a quiénes son los que no deberían estar donde están. Y mover las fichas, ¿no? Así es. Miren lo que nos pasó en 1879. Mientras una generación joven y una madura moría en el Huáscar, en el Morro, en Miraflores, en todos los sitios que moría, atrás, luchas intestinas, gente que lucraba, cajas que llegaban con piedras, sin fusiles, no había balas para el fusil que recibías, no teníamos... O sea, es increíble que más de muchísimos, casi 150 años de lo que nos costó en 1879, repitamos los errores lamentables que llevan a decir que no nos ganaron, que perdimos, que nosotros perdimos, que fuimos nuestro peor... No nos ha aprendido nada. Nuestro peor. No hemos aprendido lecciones y vuelvo a decir hay que ir más allá de lo que la norma dice en el buen sentido de la palabra. Nosotros le comprendemos totalmente. Es decir, el papelito no puede evitar que se salven vidas. Pero yo también le quería... Y ojalá lo hagan, en realidad, con transparencia. Es decir, voy a hacer esto, me voy a saltar esto, 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 porque está evitando que salvemos gente. Y nosotros, los medios de comunicación, tenemos que ayudar en eso. No es la corrupción, es salvar gente. Estamos de acuerdo con usted. Pero yo acabo de escuchar atentamente toda la narración que usted ha hecho de cómo es la situación en este instante. Y es bien complicada. 140 camas, en Lima, una cama. Hay todavía cierta parte de la población que no se está cuidando. Lima Provincia se está pidiendo regresar a la cuarentena. La señora Mazzetti, la ministra Mazzetti, ha sido fuerte en sus declaraciones. Pero me llamó la atención la declaración ayer del presidente de la República, que él decía que no se iba a regresar a una cuarentena. Inmediatamente yo dije, esto tiene que verlo no él solo. Claro, él toma la decisión. Pero el comando COVID, la ministra, cómo estamos en los números. Si la gente se comienza a morir, tendremos que regresar a una cuarentena, se quiera o no. Yo creo que el presidente ayer expresó lo que cualquier de nosotros desea de corazón. Quisiéramos tener vacuna ahorita. Quisiéramos poder garantizar si tenemos camas, oxígeno, UCI suficientes. Tenemos a toda la gente que necesita para atender si le damos garantía. Esa es una expresión. Miren ustedes lo que pasó en Santiago hace cinco semanas. También una buena expresión, se tomó una decisión, no fue bien, retrocedió. Ahora está pasando lo mismo en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Hace tres días el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles retrocedieron. Miami y Orlando van a retroceder. Cataluña está retrocediendo. Hong Kong retrocede. No vuelven a la cuarentena total, salvo que en Santiago sí fue necesario. No sale absolutamente nadie y no hay ninguna actividad, pero sí vuelven a cerrar actividades económicas que se habían activado y otras salidas. Es decir, no tienes más remedio ante una realidad cambiante que hoy día sabemos que es X, pero mañana puede ser Z y porque esto cambia cada día, que tomar decisiones. Es decir, lo que hoy podemos considerar que es posible podría cambiar mañana y la próxima semana. Y la única forma es seguir atentamente las cifras como las que te he comentado, esas subidas que nos están preocupando en términos de número de casos y de fallecidos que las estamos siguiendo pero con lupa e informar al gabinete y al presidente para tomar las mejores decisiones en una región, en una macro región, en una capital o en donde sea. Eso no hay más remedio que hacerlo de esa forma. Nada se descarta. Estamos claros, doctor Carbone, que tenemos que, digamos, estar, tener en la perspectiva que vamos a tener que convivir con el virus hasta que se genere la vacuna y podamos tener algún tipo de protección, ¿no es cierto? Eso significa todas las cosas que usted ha descrito, que funcione el primer nivel de atención, que la gente haga y cumpla los protocolos y que nuestro sistema final de contención tenga todo lo que requiere. Ahora, el problema es que venimos de una situación muy crítica, ¿no? O sea, no es que nos están faltando medicamentos para incluso oxígeno, respiradores por el coronavirus. Nos faltaban antes el coronavirus. Entonces, la pregunta es qué se va a hacer, por ejemplo, lo que está pasando con los medicamentos. O sea, ha habido reclamos de gente que dice ingresan a mi pariente a la unidad de cuidados intensivos y yo tengo que ir a buscar a la calle los medicamentos que son indispensables para que una persona pueda ser intervenida de esa manera, ¿no? ¿Por qué pasa esto? O sea, es decir, ¿no se suponía que esto estaba resuelto, que se había tomado la decisión que nada iba a faltar? Porque si hay en la calle quiere decir que el producto existe. Permítame, permítame citar cuatro medidas que hay que tomar, como usted bien dice. Yo pensaría en un año, si me equivoco, ojalá, si me equivoco, ojalá, pero yo pensaría en un año de cuatro medidas que parte usted le ha dicho porque estaba escuchando la parte previa de su programa y concuerdo con usted. Primero, reconversión laboral a lo que sea. Todo trabajo es digno en tanto permite que nuestra familia coma y tenga sus necesidades básicas insatisfecha de lo que sea, de lo que sea. Tal vez sea poco lo que se pueda hacer, pero es importante. Dos, vamos a seguir tratando de dar, tener lo más, todo lo necesario tanto para evitar el problema de llegar a un hospital, es decir, para manejarlo en el primer nivel con todos los medicamentos y si lamentablemente llegan al hospital y tenemos la posibilidad de recibirlos, que tengan todos los insumos, todos los medicamentos, todos los equipos, pero ya les vuelvo a decir que la acumulación de casos hace eso realmente imposible y esto va a seguir. Y por favor, disculpen, muy alerta con gente inescrupulosa que está llamando a pedir medicamentos sin receta y que dicen que las voy a recibir no se don. Eso no es el ministerio. Ahí hay mucha maldad en estos días sueltas que se aprovecha del dolor y el miedo humano. Tercero, las medidas de higiene no han acabado. Las que ustedes han estado citando y les ruego que las sigan situando compulsivamente, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento, la careta si vas a un conglomerado, cualquiera que sea, todo eso sigue y nos tiene que acompañar durante meses. Por favor, no barremos la guardia. Pero la cuarta es la más importante y usted empezó a hablar con eso citando a un país muy poderoso pero que se ve obligado a asumir esto. Tenemos que ir a una solidaridad hasta que nos duela. No es un año para el lucro, ni para las ganancias, ni para los profits, ni para la regalía. Es un año donde rey apaje, donde el empresario, el banquero, el industrial, tiene que pensar exactamente igual que su empleado, que el obrero, que el informal, que tenga yo para sobrevivir, que tenga para comer, que tenga para las necesidades de mi familia y con eso permitir que debajo de él, aquellos que de alguna manera dependen del trabajo que él genera y todo lo demás, tengan lo mismo. y compartir todo lo que se pueda más allá del pago de impuestos. Doctor. Eso es, yo sé que es difícil, es fácil de decir y difícil de hacer. Me parece extraordinario que usted lo diga, doctor Carbone, es decir, que un profesional, un médico, una persona que ha servido al Estado y que ahora está teniendo un papel importante en la lucha contra el virus, dé este tipo de mensaje que yo creo que es el que hay que dar. Y lamentablemente nosotros tenemos, doctor Carbone, usted que nos sigue y debe ser testigo de eso. Tenemos que guerrear por esto, porque hay gente que no escucha, que no entiende y que no es consciente de la gravedad de la situación que están atravesando la inmensa mayoría de peruanos. Doctor, antes que se vaya, antes que se vaya, solamente una cosita y necesito que me responda muy rapidito porque estamos volando en el tiempo. ¿Qué pesó en el cambio de Víctor Zamora? ¿Pesó el desgaste o pesó que no se tomaron las decisiones correctas? Pesó más que todo el desgaste porque es inevitable estar, o sea, el doctor Zamora es tan humano como cualquier de nosotros. Cuatro meses o más o casi cuatro meses de una tensión extrema extrema ¿El pidió cambio? Desgaste a la persona de, no que yo sepa, no, no. Ok, doctor. Es el desgaste personal, el desgaste de la persona con la ciudadanía es un desgaste natural. Muy bien. O sea, eso nos pasa, estamos muy, estamos afectados. A todos los médicos. A todos nos pasa, pero les ruego, les pido por favor que abogen porque si alguien piensa que por su estatus, por donde vi o por lo que sea, se puede salvar solo, a él, a su familia, se equivocó. Se equivocó. O salimos todos o nos unimos todos. No más el 79, por favor.